Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis, ya se ha dado en cuenta de gorrita y zapatito azul y hoy vamos a platicar de la Ford Lobo o Ford F-150 como se conoce en el mercado estadounidense y antes de conocer 10 cosas primordiales les quiero contar un poco de historia como ya se viene haciendo costumbre. Esta camioneta puede ser sin temor a equivocarme el vehículo más longevo de Ford, ¿por qué? La primera F-150 nace en 1948 como un vehículo de trabajo, como un vehículo pensado para todo este tema de ciudad y rural, de los baby boomers y de todo este tipo de transportes que se hacían en la época de la posguerra hacia 1948 en el vecino país, en los Estados Unidos. Esta camioneta ha evolucionado muchísimo, esta es la decimotercera edición, el cabalístico número 13. Si vamos a conocer detalle a detalle todos los gadgets que tiene. Todas y cada una de las luces que el vehículo cuenta, sean de óptica principal, óptica trasera, luces interiores, luces de cortesía o luces pues de detalle y de embellecimiento, todas son de tecnología LED. Porta un motor V6 EcoBoost, tenemos 365 caballos en un rango de las 5.000 revoluciones por minuto y 420 libras-pie de torque en el rango de las 3.000 revoluciones. Un gadget de seguridad bien interesante es las bolsas de aire integradas en los cinturones traseros. Esto mitiga mucho en caso de un accidente, protege mucho al pasajero y es pues realmente un aditamento que pocos coches de lujo lo tienen. El acceso remoto y el arranque remoto. Se pueden abrir la zona de carga. El vehículo puede tener dos sistemas de tracción en uno o tres sistemas de tracción en uno, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el vehículo está dotado de una tracción 4x4, es decir, tiene reductora, tiene un diferencial delantero, tiene un diferencial trasero, puede acometer todo terreno de una manera muy capaz. El techo de la Lobo es prácticamente todo de cristal, tiene un toldo panorámico que puede bañar de sol a las dos filas de asientos, la delantera se abre, tiene una cortina muy muy bien aislada y la acción de abrirlo, tanto la cortina como abrir la mitad de la sección, la que se abre en la parte delantera del vehículo, toma 10 segundos. La parte trasera no se abre, pero sí hace que la cabina sea muy luminosa y que sea muy agradable, sobre todo en las noches estrelladas o en los días de lluvia para ver llover. Para comodidad de ascenso y descenso del vehículo, cuenta con unos estribos abatibles de manera eléctrica. Estos estribos no hay que accionarlos de una manera manual, simple y sencillamente el vehículo, en el momento que detecta que se abre alguna de las cuatro puertas del vehículo, se despliega de una manera bastante rápido y dada la altura sobre el piso que tiene este vehículo, resulta muy cómodo para bajarse. Otro buen detalle interesante es que es la primera versión de Ford F-150 o Ford Lobo, que tiene la palanca de cambios al centro, sobre el piso o en la consola. Todas las demás tenían la palanca de cambios tradicionalmente en la columna de dirección. La Ford Lobo está equipada con el sistema My Ford Touch, que además tiene mucho que ver y está hermanado con este sistema que se llama Sync. Podemos tener acceso hacia una pantalla central en el tablero dividida en cuatro, que nos da las cuatro funciones principales, que es el sistema de entretenimiento, en este caso el reproductor de audio o la estación de radio. Por otro lado tenemos acceso a todos los controles del aire acondicionado, que vuelvo a comentar que se repiten, porque en la pantalla táctil están todos los controles, que incluso tienen la calefacción o la ventilación de los asientos. La Ford Lobo o F-150 2015 tiene un detalle bien interesante y es un detalle que no se nota. Pesa 300 kilos menos. La carrocería usó muchos materiales plásticos y muchos materiales de aluminio y además también todo el chasis está hecho con un acero, como dice Ford, de calidad aeroespacial, pues son evidentemente aleaciones extruidas ya con mucha tecnología y esto lo hace ser mucho más eficiente y más ligero. 300 kilos es una reducción de peso muy interesante. Como un buen vehículo de lujo, cuenta con rines de aleación de aluminio de 20 pulgadas y llantas 275-55R20, espectaculares y con un diseño interesante. Pues bien amigos de Autocosmos, ya terminamos de saber y conocer las 10 cosas que querías o que no sabías de la Ford Lobo o Ford F-150 y lo más interesante y lo que nos hacía falta y por eso me vestí de azul, porque el que quiera azul celeste, que le cueste 749,900 pesos. Ouch. Para una pick-up, analícenlo. Normalmente están en el rango las tres competidoras y vale la pena. 749,900 pesos. Nos vemos en la próxima. Adiós.